¿Cómo estamos? Bienvenidos a su entrenamiento de muestra de 21 Day FX. Me encanta que les estoy dando un adelanto de este programa y es el más visto en Beachbody On Demand. ¿Por qué? Porque comprobado para darle resultados a la gente, yo lo diseñé de esta forma para que los entrenamientos sean cortos, divinos para hacerlo y terminarlo y vamos a calcinar calorías en solo 30 minutos. Pero recuerden, quiero que también incorporen el programa de alimentación de Ultimate Portion Fix con sus entrenamientos para conseguir los resultados máximos posibles. Así que no solo entrenamientos sencillos, alimentación sencilla y resultados rápidos en 21 días. El equipo que van a necesitar para este programa, en el programa original, utilizamos pesas medianas y ligeras, así como un tapete en 21 Day FX en vivo. Van a usar las pesas, los tapetes y también van a querer las minis bandas de resistencia para las semanas 2 y 3 para Pilates. Pero no se preocupen, no vamos a usarlas el día de hoy. Y si necesitan modificar en algún momento, mi chica Kata está a mi derecha y estará con ustedes en todo momento en estos siguientes 21 días, enseñándoles toda modificación que necesiten este programa. ¿Listos? Bien, estamos listos para calentarlos. Vamos a rebotar en 3, 2, 1. Bien, derecha y izquierda. Ligeros en los dedos de los pies. Vamos a empezar a subir el ritmo cardíaco. Dos más. Último, zapateos a la derecha. Dos zapateos. Y sentadilla y tocando. Van a usar todo el espacio que ustedes tengan, porque solo estamos calentando las piernas. Estamos haciendo circular la sangre. Siempre hay que calentar ese cuerpo. Nos queda una más y vamos a estirarnos. Así que el pie hacia atrás. 21 Day Fix no solo es el entrenamiento, no solo es la alimentación. Les he dado todo el paquete para que ustedes tengan todo lo que necesiten para tener éxito. Así que tenemos la guía para iniciar. Bien, aquí, remos cruzados y abriendo, tenemos la guía de inicio. Y esta va a indicarles cómo realizar su fórmula, cómo saber en qué parte de las calorías están, no, que pueden consumir para hacerlo inmediatamente. También el calendario para que sepan también qué entrenamiento hacer cada uno de los días. Estiramiento de los esquitiovales, estirando los esquitiovales. Y también tenemos el plan de alimentación, Ultimate Fortune Fix, donde van a utilizar control de porciones, también micronutrientes equilibrados para reducir y eliminar comidas procesadas. Y al final del programa, también tenemos el Quick Fix de tres días para ver si ustedes quieren, como quien dice, intensificar los resultados para obtener los máximos al final. Bien, y entonces vamos a seguir rebotando. ¿Cómo están, chicos? Y nos estamos calentando. Dos más. Zapateo hacia la derecha. Así que siempre vamos a repetir ese calentamiento en 21 Day Fix. Se hace dos veces. En esta segunda ronda, pueden hacerlo un poquito más intenso para que aumente esa circulación de la sangre para que los músculos se aflojen. Bien, última. Y estirando de nuevo dedos de los pies hacia atrás y vamos a hacer ejercicio siete días por semana. Nuevo entrenamiento cada día, más bonus apps. Y porque esto se filmó en vivo y en directo, es literalmente un diferente entrenamiento cada día. Nunca se van a aburrir con eso. Bien, remos cruzados y vamos a abrirlo. Lo otro que es excelente de filmar en vivo es que los entrenamientos van a ir acumulando su intensidad, ¿no? Uno más, estiramiento de isquiotibiales. Entonces, la primera semana empieza un poquito más fácil, ¿no? Con movimientos. La segunda semana lo progresamos solo un poquito más. Van a seguir sintiendo el reto. Van a seguir divirtiéndose, ¿no? Para que no lleguen a ese límite de entrenamiento para obtener los máximos resultados en 21 días. Van a poder verme a mí y al elenco. El hacer todo este programa, bien, y de nuevo, al centro. Bien, y nos enrollamos hacia arriba. Y nos van a ver en vivo y aprender, así como ustedes. Bien, primer movimiento, sentadillas laterales, ¿no? A lo que es zapateos laterales. Entonces, sentadillas laterales de lado a lado. Los segundos, 30 segundos, van a agregar un zapateo y un saltito. Entonces, un zapateo y un saltito. Bien, vamos a hacerlo un minuto. ¿Listos? Entonces, sentadillas laterales, 3, 2, 1. Hacia abajo, dedos de los pies hacia adelante. No, caderas hacia atrás. Bien bajitos. Abdominales bien contraídas. Hombros hacia atrás, pecho hacia arriba. Esto es de Cardio Fix. Cardio Fix se ha diseñado para entrenar su resistencia, para que su corazón, sus pulmones estén más fuertes, para quemar calorías. Y eso es de la segunda semana de Cardio Fix. Así que este movimiento aquí es de la primera semana. Y en un momentito van a agregar ese saltito con el zapateo. Así que zapateo con saltito. Van a ver 2, 30, 30. Y esto progresa. Solo un poquito más. Y luego, en la tercera semana, cuando estén aún más fuertes, van a hacer saltitos y zapateos durante los 60 segundos en total. Así es como nunca repetimos una rutina y así obtienen los resultados completos aún más rápido. Estamos casi ahí. Tenemos 3, 2, y a descansar y respirar. Bien, excelente. Descanso de 30 segundos. Siguiente movimiento. Entonces, flexión y presa hacia arriba. Muy sencillo. Yo voy a usar una pesa más pesada de 10 libras para esto. Pero elijan lo que se sienta más cómodo para ustedes. Así que así, recta. Y va a ser, por lo tanto, flexión martillo hacia pres de hombros. Respirando profundo. 3, 2, 1. Entonces, flexión y presa. Esto es de Upper Fix. Y como pueden ver, estamos usando pesas. Y las pesas están ahí, ¿no?, para fortalecerse más y más. Pero la forma en la cual diseñé 21 Day Fix es en lo que es entrenamiento de fortalecimiento de cardio. Y así se maximizan los resultados con este tipo de entrenamiento. Utilizamos las pesas para mantener este ritmo cardíaco trabajando. Así que estamos no solo haciendo músculos, pero calcinando calorías al mismo tiempo. Y recuerden, chicos, Kat es nuestra modificadora. Así que para este entrenamiento, solo usa pesas un poco más ligeras. Pero si en algún momento se le cansan los hombros, Kat, enséñales, por favor, cómo puedes modificar con un brazo a la vez. Muy bien. Entonces, tal como les dije, ella está aquí para apoyarlos en todo momento. Cinco segundos más y ella les está ayudando a hacer todo esto cuando lo necesitan. Bien. Y a descansar. Bien. Y siempre parejo. Bien. Descanso de 30 segundos y vamos a repetirlo. Así que son intervalos de un minuto. Este es 21 Day Fix. Intervalos de un minuto. Descansos de 30 segundos para poder recuperarse. Tomen un poco de agua. ¿Cómo se sienten? Así que vamos a regresar al primer movimiento y tendremos la oportunidad de hacerlo de nuevo. Los pies juntos. Abdominales juntas. Así que conforme hacemos esto, vamos a mantener los dedos de los pies hacia adelante. Pies paralelos. Las caderas hacia atrás. Abdominales bien contraídas. El pecho levantado. Y nos mantenemos bajos para trabajar bien esas piernas. Y chicos, tienen que querer esto. Tenemos que empujarlo. Yo voy a estar con ustedes en todo momento para motivarlos, no para instarlos, para empujarlos. Pero tienen que hacer el trabajo. Todos estamos aquí juntos y vamos a prepararnos para los zapateos, no, y saltos de nuevo. Así que la modificación es que Kat, ella simplemente solo se levanta de puntillas. O sea, que está aquí quitando el impacto del salto. Sigue trabajando. Sigue empujando a su máximo. Bien, chicos. Diez segundos. Y sigan con esas piernas. Hay que usarlas. Porque apenas estamos empezando. Bien, vamos. En tres, dos. Y vamos a sacudirnos un poquito. Así que disfruten su recuperación. Si están utilizando, en este caso, la línea de desempeño de Beachbody, hay que tomar y hidratar en este momento. ¿Por qué? Vamos a sudar al día de hoy. Porque tienen que ganarse esa hidratación, ¿no? Primeramente, ¿no? Dieren un traguito de su energizador antes de empezar bien. Tomen sus pesas. Flexión a press. Tres, tres, dos, uno. Flexión. Press hacia arriba. Así que estamos trabajando los bíceps y los hombros conforme hacemos este ejercicio. Pero también abdominales en cada movimiento que hacen. ¿Por qué? Porque siempre están manteniendo el centro apretado para darle apoyo a la espalda y al cuerpo. Las abdominales trabajan aún más que cualquier otro grupo muscular porque trabajan todo el día para apoyarnos, para sostenernos durante el día. Así que nos quedan 30 segundos más. Y quiero que sigan empujando, chicos. Este movimiento aquí es un movimiento de la primera semana de 21 Day Fix en vivo. Pero también es un movimiento del 21 Day Fix original. 21 Day Fix, o sea, lleva ya bastante tiempo en el mercado. Así que le dimos una pequeña modificación, ¿no? Filmándolo en vivo. Pero obviamente queremos mantener la originalidad. Así que una más aquí. Bien. Y ronda número uno. Bueno, ya terminó. Y vamos a hacer ahora un movimiento de Total Body Cardio, de cardio de cuerpo total, como decimos. Y ahí es donde usamos pesas con el entrenamiento de cardio. Voy a usar la más ligera de 7 y medio. Mis pies están juntos. Casi como que los haya amarrado. Y voy a hacer un salto de cuerda, pero en giro. Así que cambiando los talones o saltando de lado a lado. ¿De acuerdo? Entonces, este es un movimiento nuevo para 21 Day Fix en vivo. Así que hay dos formas en las cuales pueden hacer esto. Así que pueden hacerlo un poco más rápido, pero siempre muy ligeros en los dedos de los pies y un poquito más elevados en el movimiento. O de verdad, aprofundizarse, como quien dice. Y así pueden sentir los cuádriceps un poquito más. Lo importante es de poder empujarse a su máximo, sea lo que sea. Este giro viene del centro. Pero tal como dije, estamos usando esa pesa, construyendo ese músculo así escultural, calcinando calorías. Quédense aquí conmigo. Sigamos respirando. Poco a poco, respirando por la nariz, que salga por la boca. Casi estamos ahí. Cuatro, tres, dos, y a descansar. Vamos a respirar. Bien. Y entonces, en este caso, vamos a hacer un remo con sentadilla sumo y levantándonos en las puntillas. Pies al ancho de la cadera, así, con dos pesas. Y cuando bajo, subo los codos y luego presiono los brazos hacia abajo y levanto las puntillas. En este caso, tomen sus pesas. Voy a usar las de diez. Así que, tres, dos, uno. Así que, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, conforme ustedes bajan, quieren presionar las rodillas hacia atrás, abdominales bien contraídas, pecho hacia arriba. Están remando esos codos hacia arriba, bastante elevados, y están manteniéndose bien rectos. Esto es de Dirty 30, que es uno de mis entrenamientos preferidos de 21 Day Figs. Porque es, no, ese fortalecimiento cardio, no, para todo el cuerpo. Induciamos las pesas para trabajar todo el cuerpo en cada movimiento. O sea, hablando de calcinar calorías. Es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos no solo trabajando el tren superior, pero el inferior. O sea, de verdad, estamos bombeando esta sangre de arriba abajo. Porque estamos trabajando todos estos músculos principales. No, muslos internos, externos, hombros, abdominales, última. Y a descansar. Bien, chicos, ¿cómo se sienten? Y vamos a empezar de nuevo. Y vamos a volver al salto de cuerda con giro. Tomen un poco más de agua si lo necesitan. Si está trabajando, ¿no? Por supuesto. Tomen esa pesa más ligera. Les quedan cinco segundos. Así que pongan atención a cómo se sentían con esa pesa. Tienen que hacerlo más ligero, más pesado. Tres, dos, y uno. Así que recuerden, chicos, estamos en 21 días. Van a hacer ejercicio los 21 días. Estos entrenamientos se acumulan en intensidad de semana con semana. En la tercera semana, inclusive, tienen la oportunidad de hacer los dobles. En la tercera semana, ya se sentirán muy fuertes si querrán empujarse un poco más, ¿no? Y hacer dobles entrenamientos. O sea, hacer ya sea uno en la mañana, uno en la tarde, o uno tras el otro. Pero eso está ahí para desafiarlos, para sentir el reto, para llevarlos un paso más cerca a sus objetivos. Y lo bello es que en su calendario ustedes podrán ver cuál es el entrenamiento que van a hacer. Pero ustedes controlan, en este caso, sus entrenamientos y su alimentación. Así que ustedes lo llevan esto a su máximo. Y en cuatro, tres, dos. Y estamos respirando. Y chicos, o sea, no piensen que la palabra no, entrenamiento sencillo, quiere decir fácil. No, porque no es eso. Lo que quiero decir es que no son patrones complicados. No, no, no es baile, no es coreografía difícil. Estamos usando ya sea lo que es el peso del cuerpo o pesas para obtener resultados máximos. Tomen esas pesas, piernas anchas, ¿no? Entonces, se remo en forma sumo hacia abajo y de puntillas. Mucha gente se confundió un poquito con el Tony One DFX original. Cuando yo decía, no, fitness sencilla. Y yo decía, no, no, no. Claro, hay un reto. Por supuesto, van a sentir el reto. No, esto va a empujarlos. Porque yo estoy aquí para sacarlos fuera de su zona de confort. No, eso es divino, pero nada, nada entra, nada funciona, incluyendo a ustedes, ¿no? Y sus músculos. Lo único son sus rodillitos, nada más, ¿no? Según Donald. Pero no queremos estar en esa zona de confort. Y lo mismo con su alimentación. Solo porque es alimentación sencilla. No quiere decir que no van a tener que trabajar. Tienen que preparar sus alimentaciones, sus comidas, ver los videos. Tienen que usar sus contenedores porque están ahí para ayudarlos, ¿no? Para dejar de adivinar. Última y a descansar. Última. Tan divertido. Bien, ahora, sentadillas de semicírculo. Me encanta este movimiento. Este es de Lower FX. Y, por cierto, a mí me encanta trabajar las piernas. Así que estén listos para trabajar sus piernas en todo el programa de Tony One DFX. Bien, su pesa en la mano derecha, equilibrio. Lo encuentran en la izquierda. La pierna derecha va hacia el frente, lado y hacia atrás. Y luego se paran bien recto. Si quieren modificar, siguen acá. Ella va a dar un toquecito. Así que vamos a hacer un círculo más fluido. Así que hay un cambio de nivel. Así que me bajo. Hago el círculo y me paro. Van a sentir los cuadriceps y los glúteos que trabajan. Tenía la pesa en la mano equivocada. O sea, como que algo se sentía mal. Y bienvenidos a lo que es el filmar en vivo. No somos perfectos. Y yo no quiero ser perfecta. A veces pasa, ¿no? Lo puse en la mano equivocada. Pero seguimos y lo arreglamos. Vamos, chicos. De nuevo, esto es Lower FX. Trabajando los músculos de las piernas. Son los músculos más grandes de su cuerpo. Así que cuando hablo de calcinar calorías, eso es lo que está pasando el día de hoy. Pero no podemos no entrenar de más un mal hábito. Si ustedes no siguen la alimentación en las porciones, no van a ver los resultados. No. Uno más. Bien. Y agarren sus tapetes. Si alguien me puede traer las mías. Y vamos a hacer un movimiento de pilates. Y esto es para trabajar los abdominales. Pero también vamos a estirar un poquito en la parte de atrás de las piernas. Así que, bien. De este lado, chicos, por favor. Y vamos a hacer un levantamiento doble de tijera. Así que dos veces, jalándolo hacia adentro. Lo vamos a cambiar y exhalar en cada jalamiento. Así que la jalamos dos veces, exhalando. Y quieren levantar cabeza, cuello y hombros lo más que puedan. Y quiero escuchar que respiren. Bien, chicos, está pilates y está el yoga también en 21 Day Fix. Cada semana son sus días activos de recuperación o días activos de descanso. O sea, estamos haciendo ejercicio 21 días seguidos, pero su cuerpo necesita de un poco de descanso. Y por eso necesitamos yoga y pilates, porque van a volverlos a estirar, darles más fuerza, para que ustedes le den un reinicio a su mente. Sigue respirando. Les ayudará a recuperarse para regresar fuerte hasta el día siguiente, para que puedan lograr todo esto en estos 21 días. Ya casi estamos ahí. Vamos, que funcionen esos abdominales. Bien, si pueden levantar un poco más, exhalando. Ya casi estamos ahí. Y ya. Y nos volvemos a levantar. Vamos a volver a las sentadillas de semicírculo en la otra pierna. Quiten el tapete del camino. Bien, entonces ahora la pesa en la mano derecha y van a equilibrarse en su pierna derecha. Y la pierna izquierda es la que va a hacer los círculos. Así que respiren profundo. Listos para trabajar estas piernas. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bien, porque se puede hacer cualquier cosa por 60 segundos. Bien. Semicírculos. 60 días. 3, 2. Bien. Hacia abajo. Y círculo. Tal como dije, chicos. Y tengo que seguir hablando de la alimentación. Tengo que destacarlo muchísimo. Hay muchas historias de éxito con 21 Day FX. Y sí, los entrenamientos son una parte fundamental. Pero la alimentación es aún más fundamental. Porque así ustedes saben exactamente lo que tienen que comer. Tienen sus contenedores codificados a color. Están trabajando con los tamaños de las porciones. No están contando calorías. No se están matando de hambre. Tienen micronutrientes bien equilibrados. Ya se están reduciendo o eliminando esa comida procesada, que era un problema. Pero inclusive eliminando esas comidas llenas de azúcar, muy procesadas. Tenemos algo que les ayuda, ¿no? Esas ganas de hacer trampa. Y tenemos la Shakeology, ¿no? Ustedes pueden, ¿no? Recibir una inyección bella de nutrición con esos batidos deliciosos. Y lo sienten muchísimo. A descansar. Vamos a la espalda para esos estiramientos con tijera. Bien. Y, chicos, si en algún momento les preocupa el no tener buena comida para comer o que comer saludable, quiere decir que su comida no va a saber rico. Les prometo que eso es completamente mentira con 21 Day FX. Bien. Entonces, sacando las piernas y empezando. Bien. Y tenemos, entonces, el libro de cocina FX 8, volumen 1, 2. Y el show de cocina, más de 300 recetas. No me importa lo que les gusta comer. Hay algo ahí que les gusta a todos. Pizza, hamburguesas, postres, cócteles, desayuno, almuerzo, postres, aperitivos, muy fácil para seguir, delicioso, en porciones perfectas. Lo cual quiere decir que el bajar de peso no será difícil y podrán mantener su peso porque van a seguir el programa. A lo que voy, no tienen que preocuparse sobre que se van a matar de hambre o que van a comer comida que sabe a, no sé, a cartón. Yo soy italiana. Mi padre tenía pizzerías, ¿no? Y cuando yo vivía allá, yo decía, no, a mí no me vas a tontear con ese tipo de comida saludable, ¿no? Todo tiene que saber bien. Y a descansar. Chicos, excelente trabajo. Tenemos que ahora enfriar. Lo han estado siguiendo. ¿Qué piensan de las recetas de Fixate? Cada comida, no, uno tiene ganas de comerla y esto nos ayuda a bajar de peso. Hay panqueques. O sea, bueno, entonces, suelas de los pies las juntamos hacia adelante, nos enfriamos. Y chicos, son 30 minutos al día. Ustedes pueden, van a lograrlo, pero tienen que querer lograrlo. Siempre y cuando estén dispuestos a trabajar, estoy aquí para ayudarles, ¿no? A lograrlo. Vamos a pararnos. Bien, vamos a estirar los cuadriceps. Así que si ustedes disfrutaron, ¿no? Este pequeño adelanto, pónganse en contacto con su entrenador de Beachbody. También compren su paquete de retos. Así, estoy yo con ustedes, los entrenamientos, la alimentación y también el apoyo del coach de Beachbody. Ustedes solo fracasan si se rinden. Llamen a Beachbody On Demand para averiguarlo. Inhalando, exhalando y los vemos en 21 Day Fix. Y gracias por estar aquí con nosotros. Llamen a Beachbody On Demand para averiguarlo.